Hola a todos, soy Vuestra Comida Favorita y vengo acompañado de Quantum Break y como recordaréis en el último episodio, lo dejamos a punto de acabar el tercero... ¿Tercero? Segundo, ¿no? Voy por el segundo acto del juego Sí, 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 coño, voy por el segundo Que encontramos el, digamos, la... El lugar secreto de Will, de nuestro hermano fallecido Que también nos va a contar un poco de que el chaval, pues, ya... También ha viajado en el tiempo No sabíamos si él tenía poderes porque no los vimos Quizás él simplemente viajó en el tiempo porque... La razón por la que tenemos nuestros poderes nosotros y pulsering Fue por el accidente, digamos, que ocurrió con la máquina Entonces, lo mismo, nuestro hermano construyó la máquina del tiempo Pero no hubo ningún problema y, por lo tanto, él no obtuvo poderes de... Poderes temporales, pero sí pudo viajar al pasado o al futuro Y hacer cositas Entonces, una vez pulsemos esta palanca Podremos hacer... ¿Algo? Vale Yo empu... Siento, siento el peso de la palanca en mi joystick izquierdo De mi mando de Xbox One Lo siento Si, cada vez está más duro el botón Lo gracioso está de que falle y tengamos todos los que vemos aquí poderes temporales Activa el núcleo, activa el pasillo Tengo que ir de... Viajes en el tiempo simulator Tengo que activar los ordenadores en el orden en concreto Será este, ¿no? Chip, es este El modo cinemática se ha activado Y lanzar la bomba nuclear Y esto lo construyó aquí, el tío Qué puto amo, ¿no? Sí, la llave es la clave Como la de Sora, que abre puertas y corazones O mundos Y nos dejan el maltero del coche Ahora activo esto Vale, ahora Ahora Una invitación poco amistosa Y ahora me callo y dejemos la cinemática fluir No, 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 no ¿Qué? God damn it I don't know We were so close I'm gonna try it again Yeah, like hell you are You saw what happened, something's wrong with the machine We don't know that You are not trained for this Anything you do is gonna make it worse You know I'm right We can't Stop I'm trying You lost people, you're angry, I get it But this is bigger than us We can't fix the machine But I might know somebody who can Sophia Amaral The monarch scientist I saw a video near Ground Zero Serene's head of Cronin research She'll be at the monarch gala tonight But security's airtight She'll be nearly impossible to get to Unless I have an invite Paul told me he expected me to meet him at that party Something tells me there was not a friendly invitation Jack, no Ah, that was what we saw Paul So, I don't know if there was a video here Because you can see a video here Yeah Yeah The future used to be so clear When I was reliving the past Once I caught up to the moment I had left That ended All I've had to go on since then Are the plan And the visions I knew Jack would come to me I'd seen that But I didn't know why, exactly Or how it would end There is You were right My visions of the future aren't always clear But they don't lie Speaking of lies Joyce is saying he's discovered his brother's time machine We've spent 17 years looking for it And he finds it in less than a day Does sound unlikely Still, we know it's out there somewhere And we don't know what his brother managed to tell him If he really has located the machine Why would he come here and tell you? Smart money says he's trying to play you Maybe, but the machine is out there It's in our interest to find out where If Jack knows I have to talk to him Al final no hubo corte, eh Creía que era la serie Pero no, la serie viene después de esto Que aquí pueda haber, coño Que aquí pueda haber cosas Dame mi portátil Un portátil ordenado de sobremesa Eh... Mensaje de Sofía Maral Para Erica Cross ¿Qué le pasó a los doctores Henry Kim? Tío, lo que le pasó fue muy tocho Vale Ahí 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 No estoy escuchando lo que me está diciendo Vale Sofía Vale, ahí termina esta es la respuesta Ahí Ahí Y ahí Era un correo demasiado, demasiado tocho Vale, también un loop aquí Pues sí Lo es Es una extravagancia Tú mismo lo has dicho, colega Vale, nada más en esta habitación Porque en la parte de los nudos también hay Cositas coleccionables No sé cuántas No sé cuántas ¿Cuántas hay? Ah, ya está Ya no hay ninguna Eh... Lo que no sé es por qué sale Ah, porque es nudo Vale O sea, ya no hay nada más aquí se supone Y espero que así sea Porque entonces No Me puedo interactuar con mi coche Y con eso de ahí delante Me ha engañado Me ha... Me ha engañado No, pues he descubierto al 100% Serán objetos interactuables Pero que no me aportan nada En verdad Porque yo puedo mirar esto Pero no... Porque yo miré por la ventana Y no me daba nada Sí, así es Así es, meñique Le gusta que todo esté A la perfección Meñique Jon Snow Kevin Spacey Aunque Kevin Spacey No es de Juego de Tronos ¿Quién será el próximo? Puedo interactuar con mi coche ¿Puedo pasar de ti? ¿Puedo ir a mi coche directamente Y pasar de ti? Quiero... Quiero ver mi coche Es que... Es que quiero mirar mi coche Ya Tranqui Si me voy bien el tía a buscarme Como en plan Y yo Que tenemos al Capullo este aquí en medio El Capullo este es el protagonista de la historia, ¿no? Pero... En tus asuntos personales o en la misión O sea, la elección aquí Era centrarme en mis cosas personales O en este hombre O... No sé Me has de posado para mostrar personales, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver lo que podría ocurrir en ambos hechos Yo creo Que con la esperanza Conocer Comemos miscalculación Y como tú y yo Bueno, Mr. Joyce Conocer Comunicación Conocer Comunicación Conocer Y eso me Me Conocer 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 Pero mi viejo Vendor sería una causa perdida Vida y burra Conocer 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 Vale, estaba intentando ir con la Con la lineadura En plan de malote Así que Estamos Yendo por la parte de meñique ¿No? Por la de Paul Serene Que se concentra Supongo que elegiré la de la derecha Serene Concentra Conocer No, este hombre está centrado en En lo que tiene que hacer Así que Ay, no, 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 no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me equivoqué Asuntos Más Importantes A ver, capullo Este es el de negro El Martin Hudson No tiene nada que hacer Contra mí Tengo poderes temporales No No puede hacerme nada He decidido que Serene Se concentre en la misión de Monar El 45% de la comunidad Ha elegido esto Sí Yo si no estuviera Yendo de malote aquí También lo habría elegido 45% de la comunidad Está de acuerdo ¿Qué? La seguridad Estaba cerrada En el Monar Gala Te tomaste bastante Un riesgo En marchando En el jardín de la Si íbamos a matar Dr. Amaral Entonces necesitamos Lo hacer desde el interior Beth Wilder Estabas rápidas Dejamos a confiar Nosotros teníamos Interesos comunes ¿Es eso todo Tu tenías? ¿Es todo lo que necesitamos? Gracias por venir Aquí Pensaba Esto iba a ser Un rescate ¿Qué? There's a story Here You know a guy Called Hatch Serene's Right-hand man He was here He gave me This big speech About how he wants To take down Paul I hope you said No I didn't trust Him for a second He set me loose Anyways Told me to wait For an opening I just gave you one Appreciate it What's it look like Perdón Se ha sonado la mesa Un poco Pero Creía que había muteado El micro Pero no Estaba desmuteado Espera En la habitación No hay nada ¿No? No Pues como ya habréis visto O veréis más tarde Bueno, sí Supongo que veréis más tarde Obviamente Después del capítulo El segundo episodio De la serie En el cual Hemos podido ver Como Martin Hatch ¿Ya? Gracias Hemos podido ver Como Martin Hatch En realidad Quiere deshacerse De Paul Serene Así que No sé si Nuestra persona Está ahí Ahí O O realmente Supongo que no Porque se supone Que es nuestro amigo ¿No? Pero Pero está en la mierda No tengo armas O no tengo armas O no me deja sacarla Creo que era eso Pero cuando Estoy en presencia De otra gente No me deja sacar el arma Como que no Si es Paul El que te ha metido aquí Estás aquí por él Por su culpa ¿No? No, obviamente No es lo que he querido decir ¿No? Vaya hombre Joder No Mantén presionado El EV Para atravesar la puerta Derribo Ni siquiera Ni siquiera Debería De haberme visto Él Ya que Voy Muchísimo Más rápido En teoría Yep Dame ese arma Pero Ah no Lo que ha hecho Ha sido activar la puerta Bien Mantén el EV Para desacelerar El tiempo Es que es el mismo Botón del regate Temporal Así que No sé Es raro Vale Vaya Veo que tengo Todas las armas De nuevo Por cierto Pulsado aquí La X Vale Era para eso No me abré Creo que me voy a dejar guardar Por un segundo Me he asustado Pero tela Tengo esa rampa Y este camino de aquí Tiene pinta De que ahí ¿Veis? Ahí hay algo Con lo que interactuar Pero no hay nada más Es simplemente interactuar Con el graffiti Ah Pero no Pero no me aporta Es Amaral No Amaral es la doctora Esa Parecía Beth Algo por aquí Algo Que se vea Yeah Una torreta Chit 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 ¿Puedo ponerme detrás de ella Y desactivarla Y esas cosas? Toma por culo A mi rayadora ligera Mmm Voy a aceptar Tu oferta Pero porque Si me la dan Será por algo Vale Tenemos una fuente De cronon Por allí enfrente Aquí arriba Tiene que estar Supongo ¿No? Tiene pinta Ahí está Aquí está Aquí está Dame 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 Eh ¿Por qué paras? Creo que Los otros que grabé Fueron 10 minutos Creo No estoy No estoy seguro Es algo A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un punto de mejora disponible 5 Bien Tenemos 5 puntos Vale Para la mejora final De esto Del poder aumentado Del escudo Necesito 6 Vale Vamos a seguir esperando Voy a seguir acumulando Como lo podré pillar Todos Supongo que podré Pillar la mejor De todas las armas No sé si el juego Me pide un Un new game Un rehacer el juego Ah bueno Pero eso tengo que A eso tengo que darle Mirar la fuente de cronon Por allí al fondo Un cartel Que hay allí La fuente de Uy perdón Ya Porque lo has hecho Mal Puedo Puedo No puedo desde aquí Hostia Que putada Porque a lo mejor Tengo que ir En serio Acabo de aprender una habilidad Y ahora la tengo que usar a tope Tengo que ir en plan Desacelerar el tiempo A más no poder Yo no puedo Pararlo ahí Por si acaso Ahí enemigos Hay dos enemigos Un cartel Y una fuente de cronon Que está aquí arriba Ahí lo lleváis compañeros Que poco Que poco Dura Creo que va a ser La siguiente habilidad Que me mejore La de ralentizar el tiempo En los enemigos Después de la del escudo Porque la del escudo Seguro que voy a tirar Mucho de ella Es que Algo que también me relle Y es molesto Sobre todo Si comentamos Por suerte Yo estoy en español Así que simplemente Tenéis que leer los subtítulos Una pena Que no hablen en español La verdad Es que esto Arba mucho el comentario Si intentas comentar un vídeo Vale No es muy largo Eso también pasa Por ejemplo En un chart Que yo se lo he visto a gente Cuando yo me pasé el juego Quise verlo A ver como lo comentaba otra gente Y pasa En un chart Están continuamente hablando Naz André y con los compañeros Y estorbo un poco Al comentario Cartel de Gould Island Defensa de la costa de Riverport Las instalaciones de defensa De la costa de Riverport Se encargaron el 2 de agosto De 1940 Y se terminaron en septiembre De 1942 Mientras los Estados Unidos Se enfrentaban a la Realidad de la segunda guerra mundial Además del extenso Sistema de túneles Que conectaba Aparte Además de la fortificación Y la artillería También contó con un extenso Sistema de túneles Que conectaba Gould Island Con tierra firme Permitiendo un flujo libre De personal y material Incluso bajo esas condiciones De asedio Se construyó para estar preparados Para un ataque Sobre los Estados Unidos Que por suerte nunca llegó El plan original También incluyó la construcción De una gran base naval En Riverport Para apoyar la marina De los Estados Unidos En el Atlántico Aprovechando la industria local De construcción de barcos Por el entrar a Estados Unidos En la segunda guerra mundial Después de Pearl Harbor Un cambio de las prioridades De recursos Y solo los dichos planes Quedaron olvidados Estas instalaciones Se usaron activamente Durante la guerra Y las instalaciones Subterráneas Se siguieron utilizando Como base Para los trabajos De inteligencia de la marina Después del fin De la segunda guerra mundial Las instalaciones Fueron desmanteladas En 1961 Un ligero toque de historia ¿Veis como parpadea La barra de la derecha? Ahí El ojito Solo porque la fuente de crono Está aquí cerca Y Espera, espera, espera ¿Qué? Ah Aquí puedo reconstruir ¿Puedo reconstruir el cañón? ¿En serio? ¿Veis como se ve el cañón Construyéndose O deconstruyéndose? Eso porque se puede Se puede hacer Vamos a reconstruir el cañón ¿Verdad? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¡Tarán! Ahí Pero yo quiero coger Mi fuente de crono Que está Está, 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 está Aquí Está ahí en toda la esquina Flotando en medio del aire Dásela A papá Vale, entonces Ahora sí puedo pillarme La mejora del escudo Y tenemos dos Mejoradas a tope Repagar La siguiente es la que he dicho La de detener el tiempo Eh, visión temporal Pulso activo De verdad La ubicación de los enemigos ¿Puedes ver la ubicación? También viene bien esta La visión temporal Mmm Me vienen bien las dos La verdad ¿Puedo, puedo re... No No puedo rebobinar desde aquí Vale, entonces yo diría que aquí ya le hemos cogido Todo lo que tenemos que coger ¿No? Supongo Si vengo para acá Vengo aquí a ver los coleccionables Tengo uno, dos Ahora salen es moraditos Tengo las dos fuentes de crono que he pillado Y el... Y el cartel Vale, puedo reconstruir el cañón Otra vez Y como digo Creo que la primera mitad del vídeo Antes de que empezara la serie Han sido diez minutos, creo Yo igualmente voy a grabar diez minutos más Todo lo que pueda pasar Es que el vídeo se quede un... A lo mejor un pelín más largo Por si acaso voy a hacer esto Yo creía que iba a tener que disparar el cañón Hay otra fuente de cronos más Y allí... Cosas rojas No, por aquí no se puede ¿Saltar la... Vaya esta? Ah Vale, creo que es este Llega la torre de control Elimina a los enemigos Vale, después de esta escena de... No Entonces, solo por si acaso Voy a dejar el episodio aquí Antes de comenzar la escena de acción Porque entonces puede que se alargue bastante la cosa Así que gente, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No os debo talos si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Quantum Break Adiós